No me llames ni cantor, me gustan los bordoneos y a veces creo y no creo que puedo ser perciador de arrimarme al mostrador cuando una guitarra llega algún verso se me pega y cuando falta uno ducho sin saber poco ni mucho me ando haciendo el Santos Vega No pretendo al avanceos porque yo soy del montón y si me acerco al fogón es pa' prender según creo mas si me echan un floreo, hey, no más me he de prender y si querer es poder que Dios me asista y permita que habiendo como en fondita no se va a ir sin comer Eso sí, cuando me largo me afirmo en los dos garrones y notando las cuestiones de los asuntos amargos no le hago caso al encargo de ofender con rebeldías ni me gustan las porfías con la guitarra en la mano prefiero el canto orejano que anduvo en las pulperías por eso trato las cosas más lindas de mi Argentina hago a un lado las espinas y me quedo con las rosas tanto en rima como en prosa hablo de ranchos, caminos de nuestro ser campesino que al trabajo nos dispara me gustan las cosas claras al pan pan y al vino, vino canto y lo enriedo al amor entre seis cuerdas templadas y todas cosas pasadas forman mi acento mejor recuerdos pa'l payador, pa'l caballo parejero pa' la bandera que quiero, pa' los pájaros, las flores yo al que canta sin sabores, nunca le saqué el sombrero tengo más para decir, me sobra jarabe pico Pero ya dejo y me hachizo y la huella es de seguir Es por eso que al partir con rumbo pa' otro lugar Les digo que en el cantar cada uno hace lo que puede Y en la conciencia de ustedes dejo mi forma de pensar ¡Gracias!